En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del decimosegundo domingo del tiempo ordinario. No les tengáis miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse. En la sección preguntas y respuestas, tengo un conflicto en mi familia y mis parientes hablan mal de mí. ¿Cómo debo reaccionar? Y además, ¿cómo se debe invocar a María Santísima por la gracia de la buena muerte? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Salve María a la querida audiencia. Bienvenidos al programa número 88 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Este es el programa número 73 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Aprovechamos para saludar a la audiencia de Radio María del Rosario FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina, y también a los que nos acompañan a través de YouTube en el canal de Los Heraldos en El Salvador y también Los Heraldos en Argentina. Entonces, para ese público, les saludamos. Para quien está llegando al programa y no está muy al tanto de qué es exactamente Lo Inédito sobre los Evangelios, es un programa radial que se llama Podcast porque las personas lo pueden escuchar cuando desean, pero es un rincón donde heraldos del mundo entero se reúnen para compartir los comentarios luminosos de la Sagrada Escritura del Evangelio que el fundador de Los Heraldos, Monseñor Juan Clarías, ha escrito a lo largo de siete volúmenes editados por la librería Editrice Vaticana de Roma y que justamente comentan uno a uno los Evangelios dominicales de todos los ciclos litúrgicos. Además, nos reunimos para compartir noticias de la Iglesia, para responder preguntas de los oyentes y tratar temas de espiritualidad para enriquecer justamente la vida espiritual de la audiencia que nos acompaña y que, como todos concebidos con pecado original, necesitamos siempre mejorar en nuestra vida espiritual. Entonces vamos tocando diferentes temas para que podamos justamente cumplir ese objetivo tan pero tan santo. Hoy tenemos un Evangelio que nos habla de la muerte, que nos habla también de la seriedad del juicio, pero que también nos da mucha esperanza porque no podemos olvidar que tenemos de nuestro lado ni más ni menos que a la Madre de Dios, Madre de Jesucristo y también Madre Nuestra. Y para conversar sobre estos temas tan pero tan importantes, hoy se nos unen dos veteranos de numerosísimos programas que son el hermano Pablo Vela y el doctor Saúl Castiblanco. Salve María a los dos. Salve María, una alegría estar de nuevo aquí en el programa con toda la audiencia. Salve María a Pablo, salve María a Gustavo y una alegría estar con ustedes y con la querida audiencia. Yo no sé si es necesario ya presentarlos, pero de todas maneras, como decía, para quienes están llegando y para quienes están comenzando a escuchar el programa, les comento. El hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio es misionero en Argentina y también dirige Buenas Noches a María con los Heraldos del Evangelio allí en Buenos Aires y ya son 80.000 los seguidores en Facebook y otras redes. Y también tenemos al doctor Saúl Castiblanco que es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angélicum, y también por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos con sede en Toulouse, Francia. Entonces nos ambullimos directamente a comentar el Evangelio, que es el Evangelio correspondiente al décimo segundo domingo del tiempo ordinario, es el Evangelio del 21 de junio, domingo 21 de junio del 2020, y es el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 26 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no le tengáis miedo porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la guena. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo ni uno solo cae en el suelo sin que los disponga vuestro padre, pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi padre que está en los cielos. Entonces, para introducir a la audiencia en este evangelio riquísimo, en este evangelio que nos invita a hacer un examen de conciencia, que nos invita también a la integridad, que nos invita a pensar, no solo en el momento presente, sino también en el futuro. Quimos señor John Clá, para modo de apertura, dice que la muerte con su implacabilidad nos retira los anteojos que falsean la visión del universo creado y de la relación de cada cual con el prójimo y con Dios. El día del juicio no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, en esa perspectiva, ¿cómo debemos encarar nuestra vida cotidiana sobre todo sabiendo que todo lo que hagamos se sabrá y también que en este universo creado que vemos es pasajero? Entonces, ¿cómo les parece que podemos introducir a la audiencia en estas realidades desde el punto de vista de la esperanza, desde la verdadera esperanza católica? Es muy interesante, hermano Gustavo, porque en lo que se leía al Evangelio recordaba un consejo que tuve la gracia de recibir del propio Monseñor Juan después de un congreso de jóvenes allá por el año 2002-2003. Recordarán ustedes aquellos momentos en que había las famosas palabriñas, aquellas pequeñas conversas en las que Monseñor Juan atendía grupo por grupo del ya creciente heraldo del Evangelio, donde las vocaciones iban entrando. Y Monseñor nos dio un ejemplo bien interesante, donde él decía, imaginen ustedes un joven a los cuales está solo en su casa y enciende la televisión y en la televisión escucha en las noticias la banda de asaltantes más peligrosa de toda la ciudad se encuentra acechando los hogares. Y va escuchando la noticia y cuál no es su sorpresa, que sobre todo van a estar por su barrio en esa noche. Ahí él se pone alerta, ¿no? Cierra mal las puertas, pone puntos de vigilancia, toma nota de la policía, se pone lo más alerta que puede y pasa casi que en vigilia toda la noche, hasta que dice Monseñor, el sueño lo coge, pasa la noche y no sucedió nada. Y Monseñor Juan nos decía, ¿qué fue lo que él hizo? Él lo que hizo fue vigilar, él estuvo vigilante, ¿sí? ¿Para qué? Para que no asaltase en la casa. Y ahí él decía, nosotros tenemos que estar vigilantes en nuestra vida espiritual, porque recordemos que nuestro señor nos dice, vigila llorar para no caer en la tentación. Y ahí un punto que Monseñor resaltaba, era no solo de la vigilancia en lo que se refiere a las tentaciones y eso, sino que el demonio tenía un arma muy importante en ese juego para hacernos caer, y es hacernos pensar que estamos solos. Porque normalmente la primera cosa que va a pasar por nuestra cabeza es, ah, estoy solo, nadie lo va a saber. Más, ahí Monseñor Juan nos recordaba cómo nosotros nunca estamos solos, por un lado, desde que tenemos nuestros ángeles de la guarda, demonio de la perdición, y luego también por otro lado, cómo los actos que nosotros realizamos tienen un impacto en nuestra alma y también en el orden del universo, ya sea un acto de virtud o un pecado. Y eso tiene su influencia también a través de la comunión de los santos. Entonces, él decía, cómo nosotros tenemos que estar vigilantes, pero también cómo nosotros tenemos que tener la certeza de que jamás estamos solos. Si nosotros, yendo a un hogar, a una casa, o entrando en un salón, en una reunión, pudiésemos ver la cantidad de ángeles y demonios que en esos momentos están interactuando con los hombres, creo que quedaríamos pasmados al ver la unión que existe entre lo que es natural y lo sobrenatural. Entonces, como un primer punto para meditar de este evangelio que es tan importante, donde nuestro Señor nos hace recordar cuánto lo que más importa es nuestra alma, me parece que es resaltar el punto de nunca nosotros estamos solos, siempre estamos acompañados. Y cómo nuestros actos, así como el acto de un padre de familia, una madre de familia, va a tener una repercusión en su familia, también nuestros actos por la comunión de los santos tienen una repercusión en el orden del universo y con todos aquellos que nos estamos relacionando. Ahora que hay una sensación psicológica de eso, de que solo existe lo que vemos. Yo no sé si es una sensación naturalista. Perdón, doctor Saul, se cortó. De sensación nature, ahí se fue. Repitamos desde antes. Entonces, es una sensación que podemos llamar de naturalista. Y yo creo que es más de nuestra época que de otras épocas. ¿Por qué no va a la antigüedad pagana? Y ellos sentían ese mundo que está por encima de este mundo que vemos y que tocamos. ¿Cierto? Por eso todas las deidades paganas, como dice San Pablo, son demonios a los que el paganismo acudía para... Porque sentían la influencia de esos seres en la vida natural y los demonios para que se consiguieran X, Y, Z cosas. Pero nuestra época es la época del naturalismo. Nosotros creemos que solo existe lo que ve. Inclusive los cristianos vivimos así. Entonces, ¿cómo adquirir esa noción de la que nos hablaba el hermano Pablo? Claro. Claro, es una realidad un poco subyacente, ¿no? Que si nos preguntan y si nos aprietan, vamos a decir, no, claro, evidente que no es así. Pero en la manera de vivirlo, lo que el doctor Saul dice. Nosotros de labios para afuera, los cristianos, decimos, claro, los ángeles, Dios, la Virgen. Y si no se ha dejado permear por las herejías que circulan entre cristianos en nuestra época, reconocemos la existencia del diablo. Pero no vivimos en función de eso. Entonces el hermano Pablo decía, recordar. Yo creo que para recordar eso, tenemos que pedirle a nuestra señora que nos vacune el naturalismo, que como que modifique unos esquemas internos que tenemos en nuestra cabeza, por los cuales nosotros solo vivimos en función de lo que vemos. Esas realidades sobrenaturales y preternaturales, demoníacas y angélicas, que son más importantes. Yo una vez lo escuchaba al doctor Plino que decía, es que ustedes cuando creen que el demonio existe y cuando creen que el demonio tienta, en todo caso, aunque crean eso, ustedes tienden a creer que él juega en el mismo plano humano y resulta que no. Otra dimensión más fuerte que la suya, que la natural. Entonces el demonio tiene el poder de aumentar sensaciones, de crear sensaciones, de crear miedos, de crear angustias, de tornar más deleitables los objetos de placer. Tiene todo ese poder. Entonces cuando usted reconoce eso, usted dice, yo estoy viviendo como un bobo. ¿Por qué? Porque me estoy enfrentando a ese súper jugador que quiere destruir mi juego. ¿Y cómo lo enfrento? No hay otro recurso sino los recursos a lo sobrenatural, a la ayuda de los ángeles, la ayuda de nuestra señora, presencia exorcística de los santos, a todo ese juego para el cual muchos cristianos somos ciegos. ¿Sabes qué? En ese sentido, don Saúl, es muy curioso, ¿no? Porque el otro día hablábamos justo aquí en la mesa, ¿no? De labios para afuera, todo el mundo dice sí, que cree y todo eso, pero después en el corazón, en nuestros actos, no se refleja eso, ¿no? Y también hay un detalle al respecto de eso, y es que si algún sacerdote, algún obispo, o sea, si alguien de la iglesia se proclama al respecto de una verdad de fe, algo que, digamos así, que impacte el alma, ¿no? Advirtiéndonos, cuidado, el pecado nos trae, pareciera muchas veces que nadie se inmuta, ¿no? Pero si aparece un tal cual, una persona por ahí que de la noche a la mañana surgió y que es así medio como conectado con los astros, no sé qué, y dice algo que es medio evidente, todo el mundo se coloca de rodillas, dice amén, y en internet lo va a tener 500.000 visualizaciones. También como que hay una tendencia a, primero, a no creer como que en lo sobrenatural, pero sí a tener una especie de, como de mala curiosidad o no sé, de aquello que es medio oculto, ¿no? A medida que el hermano Pablo dice todas estas cosas, yo pienso para mí mismo, para mi beneficio personal, usted desconoce ese mundo. ¿Por qué? ¿Por qué miles y millones de personas siguen a una figura que realmente usted va a hacer un análisis racional y no tiene mucho valor natural? Pues por eso, porque hay un elemento preternatural que la está embombando, que la está haciendo prestigiosa a los ojos de mucha gente. ¿Por qué? Porque lamentablemente el alma, que no está en gracia de Dios, es un palacio de Satanás en el cual Satanás tiene mucha influencia y puede incutir ese prestigio, puede incutir esa delectabilidad en esa figura. Y por el contrario, como decía el hermano Pablo, ese obispo que es santo, que sabemos que es santo, que además es docto y que nos da un consejo basado en nuestra fe, ¿cierto? Que es lo más útil en ese momento para nosotros. No, lo escuchamos y decimos, sí, interesante, pero no. ¿Por qué? Porque hay una labor de anestesia del demonio para que no escuchamos y no radiquemos en nuestros espíritus de las verdades. Entonces yo digo, oiga, ¿y usted no ha vivido medio bobo dejándose influir por las malas influencias del demonio y dejándose anestesiar por las malas anestesias del demonio e impidiendo que la gracia surta todo el efecto? Yo digo, sí. Entonces tenemos que pedirle a Nuestra Señora y tenemos que pedirle a Aleja de la Guarda que aleje esa influencia, que nos exorcice esa influencia para que veamos la realidad realmente como ella es y no como el demonio con sus muchas artes de otra dimensión nos la quiere presentar. Y esto también se encaja con lo que el Evangelio nos dice, ¿no? Porque Nuestro Señor comienza diciendo, no les tengáis miedo porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Y aquí Monseñor John Clay especifica muy bien, subraya, dice que Nuestro Señor les recomienda confiar en sus consejos, ser perseverantes, ser intrépidos en la predicación del Evangelio. Y esa que era la misión de los apóstoles, se podría decir que en pleno siglo XXI es inherentemente nuestra misión también. Y tenemos miedo muchas veces, pero aquí Nuestro Señor dice que ese miedo, como ustedes también recordaban, no debe ser basado en las ilusiones de poder que muchas veces el mundo coloca, sino que muy por el contrario, debemos agarrarnos fuerte de Nuestra Señora, agarrarnos fuerte de Nuestro Señor. Y entonces en ese tema, Nuestro Señor dice que los apóstoles, y nosotros por extensión, debemos tener confianza que seremos amparados y protegidos por el Padre que está en los cielos. Y a partir de ahí entonces, los siguientes versículos son justamente para darnos a entender que así como los gorriones valen poco, pero la providencia los cuida, así como los cabellos son, en fin, tan numerosos que nosotros no tenemos idea, pero que justamente la providencia también sabe hasta cuándo cae cada uno, entonces Dios quiere que tengamos esa confianza. Entonces, ¿cómo debemos tener esa confianza, lo contrario del miedo, cuando debemos proclamar el Evangelio, cuando debemos hacer el bien? En ese sentido es muy interesante nosotros traer a tona la figura del profeta Elías, que la liturgia en los últimos días nos ha sacado más a luz, porque en lo poco que la Sagrada Escritura nos muestra de él, nosotros ahí vamos a poder ver mucho todo lo que es esa interrelación entre ángeles, demonios y la ayuda de Dios. Porque, por ejemplo, recordemos el pasaje que un tiempo atrás estaba, en el cual San Elías hace ese reto, esa competencia con los 400 sacerdotes de Baal para sacar justamente a las personas de la idolatría. Y dice, bueno, si Baal es el dios, adórenlo a él. Si el Señor es el dios, adórenlo a él. Y ahí hace eso, ¿no? Que ellos agarren una víctima, él va a agarrar otra víctima, ninguno de los dos va, o sea, cada uno va a preparar, digamos así, su sacrificio, y cada uno va a rezar a Dios. Y ahí el que responda con fuego, ahí será la señal de que es el verdadero dios. Le da la oportunidad a los 400 sacerdotes de Baal que pasan todo el día rezando al ídolo, no sé cuánto, lastimándose, y no pasa nada. Viene San Elías que prepara el altar para el Señor, manda que le tiren cuatro veces agua, reza, y Dios quema a la víctima, ¿no? Y ahí San Elías dice que no se escape ni uno solo, y manda a cortar la cabeza de los 400 sacerdotes. Y ahí nosotros vamos a ver la fuerza de San Elías, que tienes esa fuerza de espíritu para acabar con esa idolatría. Pero, por otro lado, nosotros después vamos a ver que él se entera que Jezabel lo está persiguiendo y sale huyendo. La gracia se retira, ¿no? Sí, impresionante. Claro, la gracia, uno ve que, como, o sea, él siente que esa gracia se va y sale huyendo porque tiene miedo. Y él que proclamó la fe en Dios y que hizo todo eso, ahora sale huyendo. Enfrentó a 400 y huye de una persona. Ahí nosotros vemos lo que es ángeles y demonios en la acción de una persona. Y después nosotros vamos a ver cómo Dios lo va guiando. Entonces, ahora ve para allá que una viuda te va a dar de comer, o lo manda para el otro lado. Y nosotros vamos viendo cómo Dios va guiando la historia y al mismo tiempo cómo los ángeles y los demonios van actuando para que cada uno de nosotros pueda ir realizando la misión, la vocación que Dios le dio, pero sin nunca colocar las fuerzas en nosotros. Porque una cosa que el demonio va a hacer es que cuando nosotros tengamos una misión importante para realizar, y cuando hablamos de misiones importantes, puede ser que alguno tenga la vocación de salir a proclamar una verdad de fe por alguna ciudad, puede ser. Pero también muchas veces puede ser que nos cueste más hacer eso en una reunión de familia, defender la fe, defender los principios de la iglesia, decir que hay cosas que están mal y que nosotros temblamos de miedo por dentro, pero que con el auxilio del ángel, de la guardia, de Dios, de Nuestra Señora, nosotros podamos proclamar la fe y desviar del error a aquellos que se encuentran dentro de ese error. Monseñor Juan Clá comenta ahí en lo inédito de los evangelios que los versículos previos a esta lectura, Nuestro Señor los manda al anuncio del evangelio, pero les advierte que van a tener contrariedades, que van a tener luchas, problemas, ¿no? Esas luchas y problemas, en buena medida, de acuerdo a lo que hemos comentado hoy, es suscitadas por el demonio que ve que le están disputando el reino que él ya había conquistado. Pero entonces las palabras siguientes, que son las que estamos meditando hoy, es confianza. Pero es confianza en medio de las pruebas, pero confianza porque acuden a mí. Confianza porque acuden a mi auxilio. No confianza en sus fuerzas naturales. Y tranquilos. Que todo esto que les va a ocurrir en medio de la predicación, todas las luchas, también eso se va a descubrir. Se va a descubrir quién era el que estaba de esos complots, de esos enfrentamientos a la voz de Cristo, que en buena medida es el demonio. Entonces, no teman eso, que yo inclusive voy a descubrirlos a ellos, ¿no? Pero bueno, esta es una parte de la meditación. Porque yo voy a descubrir también aquellos que se dejaron influir enteramente por Satanás. Y no va a haber pecado que quede sin ser descubierto, tanto en el juicio particular de cada uno, cuanto en el juicio universal. Y ahí se va a revelar enteramente la trama de la historia. No solo la acción de los demonios, sino también la acción de los que se dejaron influir por el demonio. Y también las acciones de los buenos. Pero no hay nada oculto. Es un poco al inicio de la meditación, ¿no? No hay nada oculto, ¿por qué? Porque desde el momento en que Dios, en el cual vivimos, nos movemos y existimos, como dice la Escritura, nos ve, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Y en el juicio, en el juicio universal particularmente, nada será oculto, ni siquiera a los ojos de los hombres. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Vivir a todo momento en presencia de Dios. Para favorecer la acción de los ángeles. Para favorecer la acción de Dios nuestro Señor. Para implorar a nuestra Señora. Vivir en presencia de Dios para saber que estamos jugando contra un enemigo astutísimo que nos quiere perder, que se llama demonio. Y vivir en presencia de Dios, sobre todo para, bajo el influjo de su gracia, cumplir sus mandamientos. Y que en el momento del juicio particular, donde siempre tendremos acusaciones, también tengamos nuestra tabla de salvación. Y es que morí en gracia de Dios, por la gracia de Dios, por el auxilio de la Virgen, quien me previno y me dio fuerzas para enfrentar la acción del demonio, de mis malas inclinaciones y del mundo. Y al final conseguir la gloria eterna. Porque ese es el gran juego de nuestras vidas. Entonces, salvarnos. No, no. Que en el momento del juicio, tanto particular como universal, inclusive aunque hayamos pecado, pero terminemos en la amistad con Dios. Hay una diferenciación profundísima que nuestro Señor quiere hacer y como que nos coloca también una noción de jerarquía en las cosas. Porque, claro, nosotros, cuando sufrimos un peligro corporal, evidentemente todos nuestros instintos, el instinto de conservación, por ejemplo, entra en juego y sentimos miedo, sentimos inseguridad, sentimos una serie de reacciones físicas que están colocadas por Dios para mantener nuestra integridad. Ahora, nuestro Señor dice exactamente de una manera muy contundente, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y eso encierra en las luminosas vastitudes de la historia una legión de mártires que siguieron ese consejo, pero que también los mártires no han sido una realidad histórica pasada, sino que están presentemente y probablemente en el futuro, en los planes de Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros debemos tener presente todo esto? No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a lo que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la guiena. Entonces, llamado a la seriedad en todo esto y que llamado también a la oración. Miren, ¿será que puedo volver de aquí un ratito? Me sonó la campana. Oh, claro, cómo no. Por favor. Ustedes terminan ahí el evangelio y yo vuelvo de aquí un rato para grabar lo que falta. Fenomenal. Vale, gracias. Nos vemos un ratito. Salma María. Salma María, don Pablo. Don Gustavo, entonces me permite un comentario de cuánto tiempo. Faltarían tres minutos porque nos salteamos un montón ahí en el medio. ¿Por qué Dios nuestro Señor hace ese comentario? Porque Él sabe que tememos más los males del cuerpo que los males del alma. Porque los males del alma son más sutiles. Porque los males del alma son menos visibles. Porque el primer conocimiento que tiene nuestra conciencia es con nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, si nos duele un dedo, pues eso va directo a nuestro espíritu. Pero Él nos advierte, no sean naturalistas. Y advierte a los hombres de todos los tiempos, oiga, no le teman. No le teman al que puede cercenar la cabeza. Porque es que ustedes tienen una vida mucho más valiosa y eterna que la vida de su cuerpo y es la vida del alma. Y esa vida solo tiene dos destinos finales. La hiena, el fuego eterno, o la gloria eterna, que son destinos extremos. O sea, ahí no hay versión intermedia. Sí, hay grados intermedios de gloria o hay grados intermedios del sufrimiento en el infierno, pero ambos son extremos. Ahí no hay una limbolatría, como le dice el señor Juan Clávez. No hay una posibilidad de una felicidad natural sin la gracia, o una felicidad natural sin un sufrimiento terrible como es el sufrimiento del infierno. Teman esos. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que pueden matar el alma? El demonio, el mundo y la carne. Y cuando se habla de esa trilogía se comienza hablando por el demonio, enemigo de nuestras almas, o ser astutísimo, con el que dialogamos frecuentemente aunque no nos demos cuenta, al que le ponemos cuidado muchas veces sin darnos cuenta. Y como dice el dicho, no se dialoga con mujer pública, pues mucho menos se dialoga con el demonio, que es mucho más malo que una mujer pública. Entonces al demonio no se le pone cuidado, se está vigilante. El hermano Pablo nos hablaba de la vigilancia. Sí, hay que estar vigilante. No solo vigilante de las cosas que nos pueden pasar en el día a día, vigilante de ese enemigo que como dice la Escritura está como un león rondando, viendo la posibilidad. Y Dios permite, para gloria de él y para nuestra propia gloria, que él a veces nos tiente. Entonces tenemos que pedir mucho a la Virgen que nos prevenga, a la gente de la guardia, que nos ayude, que nos siga al Espíritu Santo, que nos ilumine, de que esto es tentación. Cuidado. Que ellos nos instruyan para defendernos de ese enemigo astutísimo que es el demonio. Y a esta altura la liturgia de hoy concluye trayendo a colación los dos versículos siguientes donde va a recalcar la importancia y el valor absoluto del tribunal, del Padre en relación a los hombres. Y eso también nos llama de un lado a la severidad, pero de otro lado a la seriedad de las cosas. Porque aquí nuestro Señor dice ¿A quién se declare por mí ante los hombres? Yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa perspectiva del juicio, esa perspectiva que nuestro Señor nos amparará, nos reconocerá, dependiendo de nuestra actitud. ¿Cómo es bueno tenerla presente, ¿no, doctor Saúl? Bueno, nos dice la doctrina católica piensa en eso y no pecaréis. Y pensar en eso es no pensar en algo futuro. No solo pensar en algo futuro, pensar ya en el presente, porque el destino eterno se juega en el presente. Porque es muy raro la vida de un hombre que fue malo y murió bien. Eso es raro. Puede existir, pero es raro. Es rara la vida de un hombre que vivió bien y que murió mal. No, lo normal es que tal Isbita finicita. Usted vivió bien, vivió en la lucha, en la vigilancia de sus malas inclinaciones, luchó por practicar los mandamientos. Asistía a la hora de la muerte con gracias especialísimas. Lo normal es que el tipo que durante toda su vida, incluso aunque tuviera una fe deformada, que decía no, yo al final me voy a confesar, al final me arreglo mis cuentas con Dios, pero mientras tanto me dedico a hacer lo que me da la gana, que es el mal. Es muy raro que una persona de esas se salve. Entonces, la vida, la historia de nuestra vida eterna y de ese momento dramático en el cual se define la eternidad, se está definiendo hoy a todo momento en la vigilancia, en la lucha de todos los días. Entonces podemos aquí pasar a la conclusión que el propio Monseñor John Kla nos trae y que realmente la audiencia se va a encantar porque da un broche de oro en este comentario inicial de este programa de hoy y dice en este panorama futuro y eterno debe fijarse en nuestra mirada y no en las delicias fatuas y pasajeras de esta vida aún cuando sean lágrimas del pecado ni hablar porque tendrá como consecuencia inmediata la frustración y el fuego del infierno después de la muerte. Nos queda recordar el indispensable papel de María en nuestra salvación pues así como Jesús vino a nosotros por María también por medio de ella obtendremos las gracias necesarias para ser otros Cristos y alcanzar la vida eterna. Y ese justamente es el tema del segundo segmento después de la pausa donde vamos a conversar sobre cómo es el papel de nuestra Señora cómo debemos invocarla durante toda la vida para que en ese momento de la muerte podamos tener la asistencia de nuestra Madre Celestial. vamos a un corte y enseguida retornamos con el segundo segmento del programa ya volvemos. Adete eleva vioculos meus qui habitas in celis y enseguida Amén. 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 Pasamos al siguiente segmento del programa, que son las preguntas de los oyentes y las respuestas. Y nos llega una pregunta que realmente, que seguramente será de mucho interés y de mucha utilidad para los oyentes, es una persona que nos pregunta, tengo un conflicto en mi familia y mis parientes hablan mal de mí, ¿cómo debo reaccionar? Doctor Saúl, ¿qué le podemos aconsejar a nuestro oyente? Don Gustavo, yo comienzo recordando una cosa que el doctor Plinio Correa de Oliveira nos habló a los colombianos, a los primeros colombianos, el primer grupo de colombianos con el que él tuvo contacto, que después darían los heraldos del Evangelio en Colombia, él les habló justamente en un momento determinado de ese tema. Porque el mal comentario de un pariente o de cualquier otra persona con relación a uno, toca en un punto muy sensible del alma, que es el amor propio. Todos tenemos un amor a nosotros mismos y ese amor incluye no solamente el amor a nuestro ser, a nuestra salud, sino a nuestro prestigio. Entonces, cuando alguien ataca nuestro prestigio, el amor propio se contunde. Y en algunos pueblos, como el colombiano, pero no solo el colombiano, el ataque al amor propio puede ser hasta más doloroso y más sensible que si nos dieran un golpe físico. Entonces, cada uno tiene que examinarse, cada uno tiene que examinarse. Y si el fulano está hablando mal de mí, ¿yo cómo reacciono? Pero con mucha frecuencia, eso a uno lo preocupa, eso a uno lo indispone. Ya apenas le cuentan a uno que el primo tal, o que la tía tal, o que el propio hermano le está diciendo tal cosa, uno empieza con los sentimientos de odio, a veces violentos, animadversiones, averiguar bien cómo fue. Se le acabó la paz. Se le acabó la paz. Ahora, en el caso, venimos hablando de ese tema, en el caso del colombiano, el doctor Kline decía que era algo típico, por lo cual el demonio se introducía en nuestras almas para perturbarla. Y era inflar la cosa, inflar la cosa, para ya causarnos rabia contra esa persona, pero no solo para causarnos rabia contra la persona que real o solamente está hablando en contra de nosotros, sino para perturbar nuestras almas. Entonces, en estos días leía la vida de un santo, más exactamente, de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundador de las Adoratrices, y que es una comunidad que se dedica a la adoración del Santísimo Sacramento y también a una misión impresionante que es rescatar a las mujeres de mala vida. Cuando ella, que era una dama de alta alcurnia madrileña, hermana de embajadores, etc., un día regresando de Francia, donde había ido a acompañar al hermano que había sido hecho embajador, un director espiritual español, y le dijo, cuando llegue a Madrid, usted fue, y esta mujer se hicieron amigas, una mujer muy santa también, y un día fueron a visitar al hospital. Y en ese hospital de San Juan de Dios había un pabellón dedicado a atender a las mujeres de mala vida. En ese momento ella sintió, descubrió su vocación porque se conmovió por ellas, empezó a conocer, ella no sabía, una mujer muy virtuosa, de chiquita fue muy virtuosa, ella no sabía que existían esas mujeres, entonces empezó a conocer las luchas de ella, los sufrimientos de ella, etc., y Dios le dijo, le empezó a decir en el fondo de su alma, usted tiene que hacer algo por estas mujeres, para llegar allá al punto que queremos tocar, y es, ella abre una casa en un barrio complicado de Madrid para atender a estas mujeres, ella es una mujer rica también, y no fue sino hacer eso, que las amigas empezaron a hablar mal de ella, que las amigas empezaron a sacarle el cuerpo, no solo no la ayudaba, no, porque ella les pedía ayuda, ayudas seguramente económicas o algún otro tipo, ¿no? Las amigas empezaron hacia ella, que nunca la va a acompañar contra ellas, por la misión que ella realizaba, nunca la abandonó. Y un día, alguien le preguntó, ¿y usted cómo hace para enfrentar eso? Y ella recordó una frase de San Francisco de Sales, que más o menos dice lo siguiente, no tengo tiempo para preocuparme de eso, ¿por qué? Porque mi tiempo está para atender a Dios y a las necesidades que Dios me ha manifestado, y él se encargará de defender mi honra y mi fama. Y ella, con esa actitud, exorcizó lo que el demonio quería hacer. ¿Qué era lo que el demonio quería hacer? Que ella se preocupara por eso, como le pasa, como nos pasa a nosotros, ¿cierto? Oiga, si supo que dijeron tal cosa a usted, listo, ese día a usted se le acabó la paz. Se acabó la paz, no durmió. ¿Y qué más dijeron? ¿Y por qué? ¿Y quién lo dijo? ¿Y a quién le contó? Se acabó la paz, se acabó la paz. Y se consiguió lo que el demonio quería, que era perturbarlo a usted. Y ahí comienza, ¿no? Porque usted se perturba, pero después usted dice la campaña de venganza. Bueno, las mil cosas que el corazón humano, que sabemos que el corazón humano hace en esas circunstancias. Y miren lo que hacía la madre Micaela, Santa María Micaela, el Santísimo Sacramento, fundadora de las Adoratrices. Yo dejo, como eso es injusto, como eso no es verdad, pues yo dejo que Dios restaure mi fama, que no tengo tiempo para atender esas cosas. Entonces, al mismo tiempo que seguía las maledicencias con relación a la hermana, ¿no? Seguía hablando mal, ella tenía el Santísimo Sacramento en la casa, entonces unas damas de la sociedad madrileña fueron a hablar mal de ella ante el arzobispo, entonces el arzobispo lo convencieron, le fue a retirar al Santísimo, que al final el sacerdote que se lo iba a retirar no se los quitó, por una gracia de Dios nuestro Señor, etc. Bueno, después de toda esa campaña, ella tuvo como confesora San Antonio María Claret, que era amigo de la reina, y él le comentó a la reina de quién era esta mujer, que además era una mujer mística, que recibía voces interiores de Dios, ¿no? No se aguantó la reina de España, y dijo, la quiero conocer, y le pedía consejo a la madre Micaela. Entonces, mire, la campaña del demonio no sirvió para nada, porque ella terminó de consejera de la reina, siguió la campaña, pero no pudo quitarle la fama. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de defender la buena fama cuando uno se dedica a las cosas de Dios. Y la verdad termina prevaleciendo, a veces demora, a veces demora más, demora menos, pero la verdad termina prevaleciendo. Entonces no hay que preocuparse tanto con eso, entregarse enteramente a Dios, pedirle a Dios. Evidentemente, pues todo esto tiene matices, ¿cierto? Si, por ejemplo, si una calumnia me va a perjudicar en un hecho concreto, y yo tengo que defenderme para que no ocurra una injusticia, pues lo hago. Pero lo hago con paz de alma, lo hago con paz de alma, porque lo importante es, como dice el adagio cristiano, lo importante es lo que somos ante los ojos de Dios, no tanto lo que somos ante los ojos de los hombres. Porque a veces ante los ojos de los hombres tenemos un prestigio que no merecemos, y a veces ante los ojos de los hombres tenemos un desprestigio que tampoco merecemos. Pero lo importante es que Dios sabe aquello que merecemos, Él conoce nuestras miserias, pero que conozca sobre todo nuestro deseo de estar unido a Él, y al resto, pues, dejémoselo al mundo. Espectacular, doctor Saul. Yo creo que esto va a ayudar muchísimo a nuestro oyente, y también a cada uno de nosotros, en la vida cotidiana, en la vida diaria, y en las cruces que debemos llevar en todos los sentidos. Muy bien, la siguiente pregunta que nos llega es sobre la devoción a Nuestra Señora, y nos pregunta cómo debemos rezar durante la vida para prepararnos para recibir la gracia de la buena muerte. Hermano Pablo, ¿qué nos dice? Esta pregunta de cómo prepararnos durante la vida para que Nuestra Señora nos ayude a la hora de la muerte, viene siendo una pregunta vital para nuestra vida espiritual, ya que la hora de la muerte es el momento más importante, es el momento en el cual nosotros tenemos los últimos instantes para poder alcanzar nuestra salvación, para poder realizar ese viaje del cual no habrá un retorno, sino que después de eso será presentarnos delante del Señor, que como justo juez nos dará el premio o el castigo. En esos momentos, el arma más potente que el demonio tiene es hacernos desesperar, hacernos olvidarnos de la misericordia de Dios, recordarnos todas las faltas que hemos cometido a largo de nuestra vida, cuántas gracias hemos rechazado, cuántas veces hemos hecho oídos sordos a la voz de Dios, cuántas veces hemos preferido el placer efímero de un pecado a la verdadera alegría del sacrificio y de la virtud. En esos momentos donde todo parecería perdido, Nuestra Señora es aquella que nunca nos va a abandonar. Como nos diría San Luis María Grinón de Montfort, si aún con un pie en el infierno, tú rezas e invocas a María, ella te sacará. Más, tal Isbita Finicita, si nosotros también no hicimos eso durante la vida, será muy probable que nosotros después, en el momento crucial de la muerte, o nos olvidemos o no tengamos fuerzas o simplemente nuestro corazón se haya endurecido. ¿Cómo prepararnos para eso? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Invoca a María, la estrella del mar, nos diría San Bernardo. Acostumbrémonos a hablar con aquella que es nuestra madre. Acostumbrémonos a convivir con aquella que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Acostumbrémonos a dejarnos amar por aquella que desborde de amor por cada uno de nosotros. Y, aparte de la oración, hagamos actos de confianza, hagamos actos de amor, hagamos actos de entrega. Amor, confianza, entrega. Esas son oraciones que a veces podrían llegar a valer más que un Ave María rezado sin compenetración. No quiero decir que no recemos al Ave María, sino que quiero decir que muchas veces cuando estamos en un momento de dificultad, en un momento de angustia, en un momento en el cual el futuro se ve negro, nosotros colocarnos de rodillas delante de la imagen de Nuestra Señora y hacer ese acto profundo de amor va a tener un valor tan grande en la esfera sobrenatural que eso va a traer gracias de parte de Dios por medio de Nuestra Señora para fortalecer nuestra alma que tal vez muchas Ave Marías que nosotros hayamos rezado distraídos, con poca piedad, tal vez de forma rutinaria. no digo que no lo hagamos, sino que salga en esos momentos en que la angustia y el dolor tocan nuestra puerta y nosotros lo hacemos desde el fondo del corazón. Nacen virtudes en nuestra alma que no nacerían si esas dificultades y ese dolor no estuviesen presentes. Y ahí es que nosotros vamos a ir creciendo en la confianza. Ir haciendo actos de confianza en Nuestra Señora entregándole nuestro día, entregándole nuestra vida, entregándole nuestro trabajo, haciendo pequeñas oraciones en las cuales nosotros le pedimos su inspiración, le pedimos su protección. Obviamente para eso no habrá nada mejor que el Santo Rosario. ¿Queréis la paz? Rezad el Rosario todos los días, decía Nuestra Señora en Fátima. Nos dice el Beato Alano de la Hosh, no hay oración que guste más a Nuestra Señora que el Ave María. Pero hay momentos en los cuales nosotros no sabemos ni qué pedir, ni qué rezar, ni qué decir. Y ahí nosotros podemos hacer algo muy bonito. Colocarnos delante de un cuadro, delante de una imagen que tengamos de Nuestra Señora y escuchar, conversar, pero más oír que hablar para que ella no sepa dar el buen consejo que tanto nosotros necesitamos. así siendo, de forma resumida, ¿cómo prepararnos para que Nuestra Señora nos ayude a la hora de la muerte? Doña Lucilia, la madre del Dr. Plinio, tenía una frase muy bonita. En una ocasión, Doña Lucilia le decía a su hijo, hijo mío, vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien. vivir es estar juntos, es decir, estar conviviendo, mirarse, estarse viendo y amarse con ese amor que lleva hasta el propio sufrimiento y a la donación de sí, no a ese amor romántico, tonto, sin ningún sentido que el mundo nos quiere proclamar. es decir, convivamos con Nuestra Señora a través de la oración, a través de la contemplación, a través de la conversación con ella de una forma espiritual que ahí nosotros vamos a ir aprendiendo a ver en nuestra propia vida cómo ella actúa. La oración del Ave María frecuentemente nos irá introduciendo en ese diálogo con la Madre del Cielo. La oración del Santo Rosario hará que eso se fortifique y por último la contemplación y la oración de ese convivio con Nuestra Señora hará que en ese momento de la gran tribulación en el cual pasemos de esta vida para la vida eterna nosotros tengamos el hábito de decir Madre mía, confianza mía, María, auxilio de los cristianos, ruega por mí. Pidamos esa gracia a Nuestra Señora porque la gracia de la confianza es una gracia, es una gratis data, un dión gratuito de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que vivir, estar juntos, mirarse y quererse bien y esa será la solución para que en esa hora de la muerte nosotros podamos tomarnos de la mano de Nuestra Señora y así poder cruzar el umbral de la eternidad. Muy bien hermano Pablo, nada más apropiado que la devoción a Nuestra Señora pero sobre todo es aquella preparación que realmente por la misericordia de ella es una gracia que debemos saber utilizar y saber recibir. Pasamos entonces al último segmento del programa es la sugerencia tradicional de la semana es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos receta para esta semana? Bueno, en este programa estuvimos hablando del demonio, de su acción, ¿cierto? Y este tema siempre lo tenemos que abordar con esperanza sabiendo que cualquiera de nuestros ángeles tiene más poder que el demonio, más poder que el demonio, ¿no? Un sacerdote de los heraldos del evangelio un día me decía algo que nunca, Dios quiera, nunca se me olvida en toda la vida y es que los ángeles de la guarda son muy respetuosos con nuestra libertad y solo actúan en nuestra vida cuando los invocamos a diferencia del demonio que es el gran intruso que está a todo momento atacándonos. Entonces, por eso la importancia de invocar y de rezar al ángel de la guarda, a los ángeles. Pero dicho esto, tal vez el que quiera es bueno conocer la naturaleza angélica caída, la naturaleza del demonio y las capacidades que él tiene para desviarnos, para tentarnos, para infestarnos e incluso para la posición diabólica. Entonces, quien quiera profundizar en ese tema, recomiendo un libro muy bueno que es un libro del conocido padre José Antonio Fortea que se llama Suma Demoníaca, tratado de demonología y manual de exorcistas que tiene un lenguaje muy accesible inclusive a los que no son especialistas en teología y pues ahí nos daremos cuenta que realmente es un ser muy hábil, cuál es su naturaleza, cuáles fueron los defectos de su naturaleza después del pecado, después de haber caído, cuáles son las principales tácticas que él usa para atacarnos, tentación, ¿no? Y cómo es el obrar del demonio junto a nosotros para prevenirlo. Entonces, recomiendo ese libro Suma Demoníaca del padre José Antonio Fortea. Colocamos entonces el enlace en las notas del programa y aquellos que quieran justamente ayudar al programa y todos los libros que se compran a través de estos enlaces realmente nos ayudan a mantener el site y a mantener nuestro acceso a la internet. Y a quien les habla le gustaría recomendar un pequeño libro en formato digital de descarga automática y online llamado Motivos para confiar en María. Si alguna vez no ha sido fácil explicar la devoción a Nuestra Señora, no dejen de leer este pequeño opúsculo y sepan por qué los católicos veneramos a María, por qué la devoción a la Madre de Dios tiene raíces en la Sagrada Escritura, en los padres de la Iglesia y en todos los santos desde los tiempos primitivos. Entonces, les recomiendo este pequeño opúsculo que pueden descargarlo directamente desde nuestro site original loineditomultimedia.com Pueden ir a Tienda y ahí pueden encontrar entonces motivos para confiar en María. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios. de sinner together, y donde nos dejamos y en mierda Amén.